El presidente del Consejo Municipal de Cartago indicó que el próximo viernes 11 de noviembre, una vez el ponente del proyecto de presupuesto para la vigencia 2023, Luis Enrique Zapata, lo presente para estudio en plenaria, comenzará el análisis punto por punto de cada uno de los programas que ha propuesto el Ejecutivo, para lo cual se espera la participación de todos los gremios, empresarios, entidades sociales y comunitarias. Para así llamar el día viernes a todas las comunidades, a todos los empresarios, a todas las agremiaciones sociales, políticas, empresariales, para que hagan parte de este proceso, ya que nos compete a todos los cartagüeños el recurso municipal. Y desde aquí, desde la corporación, vamos a hacer garantes de ese proceso para que todos tengan su vocería y por lo menos planteen ahí sus necesidades y desde el Consejo Municipal podamos orientar con Hacienda, en este caso con la doctora Melba Lucía Zapata, para que lleguen esos recursos a las poblaciones que necesitan que sean impactadas. Por eso acogemos esta importante iniciativa que tiene el señor alcalde y todos los concejales para articular en todos los sectores el importante presupuesto que se aprobará para el 2023. Para el presidente de la corporación, los otros proyectos anunciados por el alcalde en la instalación de las sesiones son muy importantes para el desarrollo de la ciudad. Claro que sí, estamos esperando primeramente que el señor alcalde lo radique para darle así un parte a todos los cartagüeños de que es lo que se viene trabajando aquí en el Consejo Municipal. El alcalde nos habla de importantes proyectos como amoblamiento urbano en nuestro municipio por parte de Encade. Otro de los proyectos que van a radicar aquí en el Consejo Municipal es que se van a hacer unas bahías que se esperan construir con recursos también de la CBC, de la Gobernación, todo lo que conlleva al río La Vieja para poder mitigar y aparte de ello volverlo más turístico en el río La Vieja tocando varios sectores como la Arenera, la Platanera, la Avenida del Río, hacer ese gran malecón que siempre han soñado los cartagüeños para que se dé en nuestro municipio. Son importantes proyectos que esperamos que en el transcurso de la otra semana se empiecen a radicar para así darle el estudio y la factibilidad del Consejo Municipal. Luis Fernando Giraldo hizo un llamado a las autoridades para que se implementen más medidas que permitan contrarrestar la ola de inseguridad que se presenta por estos días en Cartago. Por eso le hacemos ese llamado respetuoso a la Policía Nacional para que le solicite a la Gobernación del Valle para que los apoye con más policías aquí en nuestro municipio y aparte de ello mayor vigilancia para que nos preste más vigilancia en las salidas de los colegios de los niños, en los barrios, hacer más visitas a todas estas comunidades. La corporación se alista también para elegir este jueves a la mesa directiva para el periodo 2023. Convoqué para la elección de la mesa directiva que se llevará a cabo el jueves 10 de noviembre aquí en la corporación para escoger la mesa directiva del 2023 que va conformado primeramente con el presidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente aquí en la corporación. En este mes también de noviembre se llevará a cabo la elección del secretario general para el año 2023. Es un mes muy movido donde se llevarán a cabo muchos proyectos y muchas decisiones para todos los cartagüeños.